Buenas tardes, lo que voy a hacer en este video es demostrarles cómo se usan los árboles semánticos para contestar la pregunta de si un cierto conjunto de fórmulas es satisfacible o no. Entonces, aquí tengo todos los árboles semánticos, recuerden, son los que hemos estado usando y déjenme recordar la definición de satisfacibilidad. Un conjunto de fórmulas gamma es consistente, recuerden que también se le dice consistente, después vamos a ver por qué, yo le digo satisfacible porque la consistencia es un concepto sintáctico y la satisfacibilidad es un concepto semántico y lo estamos viendo desde el punto de vista semántico. Decimos que un conjunto de fórmulas es satisfacible si existe una interpretación, en nuestro caso una asignación de valores de verdad a las letras, bajo la cual todas las fórmulas del conjunto son verdaderas. Si yo les doy a ustedes un conjunto y ustedes pueden ver una interpretación y asignarles valores de verdad a las letras y todo les sale verdadero, ya con eso demostraron que es satisfacible porque dieron la asignación de valores de verdad a las letras que hace verdadera aceptar las fórmulas. Pero si no encuentran eso o si no es inmediato y si a mí me dan un conjunto de fórmulas y yo quiero utilizar el método de los árboles semánticos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el árbol de todas las fórmulas una debajo de la otra. Hago el árbol y si queda por lo menos una rama abierta, el conjunto es satisfacible. ¿Por qué el conjunto es satisfacible? Porque esa rama abierta me va a dar a mí la interpretación que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. Si se cierran todas las ramas, entonces el conjunto es insatisfacible. Se dan cuenta que ya podemos demostrar que algo es insatisfacible. ¿Por qué las ramas, el árbol representa todas las posibilidades para que las fórmulas sean verdaderas? Al cerrarse todas las ramas quiere decir que no existe ninguna posibilidad, no existe ninguna interpretación que les haga todas verdaderas. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Les voy a dar el primer conjunto. Le voy a llamar a A, para no llamarle a A. Imagínense que tengo el siguiente conjunto. P, P entonces Q, Q entonces R, R entonces S, no S. Este es un conjunto que tiene varias fórmulas. La pregunta es, fíjense por eso no podemos hacer una tabla de verdad, porque cada tabla de verdad me va a dar una fórmula. Pero aquí yo quiero analizar a todas las fórmulas de este conjunto. Y entonces, si a mí me preguntan, ¿es este conjunto? ¿Satisfacible? Yo voy a decir, bueno, vamos a ver. Y entonces voy a hacer el árbol y lo voy a hacer aquí. Poniendo cada una de las fórmulas, una debajo de la otra. Y acuilar. No se les olvide que la P es parte de todas las ramas. Por eso Adrián la puse arriba, porque a veces se les olvida cuando queda una letra a la mitad o hasta arriba. De esta fórmula no hay nada que hacer, de esta no hay nada que hacer. Tengo estas tres. Y las voy a ir resolviendo una por una. Empezan, podemos empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque son de dos ramas cada una. Bueno, empezamos de la de arriba, que es P, entonces Q, estoy aquí, se abren dos ramas. En la primera se pone el antecedente negado, en la segunda se pone el consecuente tal cual. Aquí lo importante es que se den cuenta que esta se cierra con esta. Esta ya no cierra, ya cabe con esta. Ahora vamos con esta, la siguiente. No Q y R, antecedente negado, consecuente. Q y no Q se cierran. Me queda la otra. La otra es R y plica S, mismo árbol, antecedente negado, consecuente tal cual. R no R, S no S. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo un árbol al que se le cerraron todas las ramas. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que yo traté de encontrar una situación en la que todas estas verdaderas, no hay ninguna porque siempre me lleva a contradicción. Por lo tanto, el conjunto es insatisfacible, puesto que al árbol se le cerraron todas sus ramas. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo de un conjunto satisfacible. Y la verdad, aparte es un ejemplo para que ustedes vean qué tan grandes se pueden hacer los árboles. Porque no hemos hecho ningún árbol realmente grande. Entonces lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta. Voy a borrar aquí para ponerles aquí el conjunto. Entonces, la respuesta aquí es, déjenme nomás escribirlo para que les quede bien escrito. ¿Cómo se cerraron todas las ramas del árbol? El conjunto A es insatisfacible. Así les debe de quedar. Esa es la justificación. Y claro, la justificación está basada en que sabemos lo que representa un árbol. Pero este es el método. Es un método de verificación. Es un algoritmo. Yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer. En algún momento yo voy a terminar porque es un árbol finito. Y si se me cerran todas las ramas, yo voy a decir que el conjunto es insatisfacible. Para decir que un conjunto es satisfacible, debe de quedar por lo menos una rama abierta. Da lo mismo si es una o si son veinte. No importa. Con una rama abierta, ese conjunto es satisfacible. Entonces les voy a dar el siguiente conjunto y lo voy a poner aquí. Para que aquí arriba me quede espacio para mi árbol. Y aquí va el conjunto. Déjenme ponerlo aquí. Vamos a dar el conjunto B. Que es el conjunto T. Entonces Q parecido. Miren. Aquí está vez nada más antes de pasar al siguiente conjunto. Se ve que esto no puede ser satisfacible. Porque fíjense lo que yo estoy diciendo. Pasa P. Cada vez que pasa P pasa Q. Cada vez que pasa Q pasa R. Cada vez que pasa R pasa S. Pues pasa S. Ay, pero no S. Eso no puede ser cierto. Porque si pasa P, tiene que pasar S. Y me dicen que no pasa S. Ah, pues eso no se puede ser verdadero en ningún mundo posible. Digamos, esa es la idea por detrás. Cuando uno se da cuenta de que lo que es interesante de un conjunto insatisfacible es... quito cualquiera de estas fórmulas y se vuelve satisfacible. El problema no es de una fórmula en particular, sino de todas en su conjunto. Todas estas juntas no pueden ser verdaderas. Quita esta, perfecto. Quita esta, perfecto. Cualquiera que yo quite, perfecto. Lo que no se puede es todas juntas. Bueno, veamos este. S es igual. P entonces Q. R entonces S. A ver, déjenme poner aquí. R entonces S. Luego tengo P, O, R. Y luego tengo no Q y S. Este es mi conjunto. Son cuatro fórmulas. Sip entonces Q. R entonces S. P, O, R. Y no Q y S. Entonces vamos a hacer el árbol. Voy a borrar esta parte para que me quede suficientemente centrado. Y para que vean cómo va. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. Porque lo importante de estos árboles que son tan largos es simplemente... Aquí lo voy a ir poniendo. Lo que hacemos es el árbol de todas las fórmulas una debajo de otra. P entonces Q. R entonces S. P, O, R. No Q y S. Aquí están mis fórmulas. Y fíjense que tengo implicación, implicación, disyunción, negación de una conjunción. Todas son de dos ramas. Esos son los árboles feos. No puedo yo ahorrar mi trabajo. Tengo que ir una por una. Entonces vamos a hacer los árboles. Y los voy a ir haciendo así para que me tenga yo espacio. Estoy con esta. Negación del antecedente. Consecuente. Ahora, la siguiente fórmula... A ver, creo que no me va a quedar muy bien. No lo estoy centrando muy bien. A ver, vamos a ponerlas aquí. No P, no P, no P, no P, no P. Ahora, la siguiente es una implicación. ¿En dónde la voy a desarrollar? La voy a desarrollar en ambas. No R, S. No R, S. Ahora, me quedan todas abiertas. Fíjense que no se me cierra nada. Vamos con P o R. ¿Dónde lo voy a resolver? Lo voy a resolver aquí. ¡En las cuatro! Se dan cuenta por qué deben de dejar espacio. Aquí va P, aquí va R. Aquí va P, aquí va R. Aquí va P, aquí va R. Aquí va P y aquí va R. Porque esta disyunción debe de ser verdadera en todas las posibilidades. Entonces, fíjense, ya empiezo a tener... Se dan cuenta por qué es mejor empezar con una sola rama. P y no P, se cierra. R con no R, se cierra. P con no P, se cierra. Esta no se me cierra. P con no E, esta se me cierra. Y hasta ahí. Entonces, todavía me quedan cuatro ramas abiertas. Esta es para esta. Aquí estoy en esta. Que me dice, se abren dos ramas. Y por eso les debe de quedar. No Q, no S. No Q, no S. Aquí es mucho cuidado para que luego no se me confundan. Yo medio me... Yo medio ya se me amontonó. Pero no se me... Ustedes deben de saber la hilera hasta arriba. No Q, S. No Q, S. Esta no se me cierra. No S con S se cierra. No Q con Q se cierra. No S, esta me queda abierta. No Q con Q. S no se me cierra. No Q con Q. Me queda perfecto. Me queda una, dos, tres, cuatro ramas abiertas. No importa. No importa. Incluso esto ya último ya no lo necesitaba yo hacer. Bastaba con una. Esta es una asignación que me dice, si P es falsa, Q es falsa, R y S son verdaderas. Todas estas fórmulas son verdaderas. Por lo tanto, por lo tanto, el conjunto es satisfacible. Le quedaron ramas abiertas al conjunto. No, todavía no. ¿Cómo quedaron ramas abiertas en el árbol? El conjunto es satisfacible. Entonces, aquí tienen un ejemplo de un árbol que se puede poner. Hay árboles que ya se pueden poner feitos. Pero, todo es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es estar siendo muy cuidadosos. Y decir, si yo tengo algo arriba, lo tengo que analizar en todas las ramas que estén por debajo de él y que queden abiertas. Por eso es bueno empezar con las fórmulas que son de una sola rama. Y cada vez que puedo cerrar una rama, cerrarla. Porque imagínense si no hubiera cerrado estas. ¿Cuántas? No había tenido. Muchísimas. Entonces, vamos cerrando, vámonos dando cuenta que esta, aquí va, no pe. Y por eso deben de tener el caminito hasta arriba, me quedan ramas abiertas. Entonces, ya con esto, ustedes tienen el criterio y el método para que si les dan un conjunto, ustedes puedan contestar si ese conjunto es satisfacible o no es satisfacible. Hasta aquí le dejamos. En el siguiente video voy a ver equivalencia lógica. Gracias. Gracias. Gracias.